De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde Y nada más, y nada más, apenas nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que frías la cera De un beso de nadie Y nada más, y nada más Apenas nada más Las horas de piedra parecen cansarse Y el tiempo se peina con gesto de amante De alguna manera tendré que olvidarte Y nada más Y nada más Apenas nada más De una manera tendré que olvidarte De una manera tendré que olvidarte